hola a todos soy fabricio y estoy muy decepcionado de esto estoy acá con leon scott kennedy hola hola leon scott kennedy se ve la... nacho no te preocupes nacho el cursor va a desaparecer con el tiempo desaparece uy que pasa aaa se esta estironeando que hay en estres? pone el separate waste pero que se lo tenes dulio? el asignignada y si nacho el fondo te acuerdas? sos un adicto dale cargar cargar este era si no no quiero cargar los datos entonces que quieres hacer me quiero quedar en el mundo todo el día me duele las tripas será por los tacos que comí ayer a la noche ay dios hey 30 fps se pasó a 60 mamá eres tú? oh no mi abuelo no mirá el bichito que tenía estaban bailando no nacho nacho no no y se despertaba con huesca hola así en la cama estaba el asigni yo camiando por agua ay bueno para que me olvide de todo sacalo 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 oh que lindo sueño estaba feliz elion tengo no andate vamos nacho you can do it i can do it you must get lo estas haciendo vos? no no ahora si volvemos con resident era eso volvemos con resident evil patata 5 estoy con el señor no le gusta el suelo Nacho agarralo todo no mis ojos ah que no hay una cinemática que jamás en tu vida viste donde aparecen los lobos aparecen un montón de lobos así ahhh creo que la vi pinche un polvo que había que hacer pinche marano asqueroso ahhh pananam 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 coger hay que cogerlo no veo nada raro estaba ciego como no veras nada raro si no puedo abrir el te mato si hacía eso te mato vas en contra de la ley de los jugadores de Resident Evil 4 si ves una caja que haces la opción A la dis.. disparas opción B sacas tu cuchillo y la puñalas opción 3 no haces nada toda la gente que respondió la C fue aprobada la gente que respondió la B fue aprobada la gente que respondió la A murieron no están en un calabozo esperando a que se putan no Nacho que es ese inventario tan asqueroso nooo quedo todo desordenado por eso tío que uséis balas Nacho podemos llevarla a ti mi pi no podemos llevar el rafl de Shortu стр交me estamos viendo un jugador profesional chicos profesional sabias que esas cositas la puedo romper que cosa eso la puedo romper esto si no se da nada pero la puedo romper HD, Nacho HD Ahí, podés pescar, Nacho Ey, vi un puntito No, deja No, más a la izquierda Abajo Derecha 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 un poquito más Por ahí, ahí hay un puntito violeta ¿Por acá? Sí, pero no hay nada Tranquila, no hay nada Estoy 100% seguro Sigue adelante Sigue tu camino Eh, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pescar? Fijate los libros Voy a ir al bolero Vendele todo Vendele bala de TMP Vendele claro Claro Vendele bala de TMP Re neurótico Mueve el barco con su propio impulso ¡Oh! Es un genio, Nacho No tenés espacio ahora No, pero no se pueden agarrar esta Tiene que estar muy cerca del bote Sí, se pueden agarrar No, bueno Andá, búscalo y agárralo y comelo Andá, búscalo Porque fíjate Ya que no pescate hace este cargo Tranquilo, Nacho Tranquilo No apreté tanto el embriaje Dale, Nacho No, ¿qué haces? Ah, no llegó tu Nacho ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo! ¡No! Ah, no se fue No se fue, no se fue Pensé que se iba a ir Dale, Leon Con más, con más Con entusiasmo No se puede agarrar ¡Cállate! No me dicen el tulio pa tulio Por nada Mirá G ¿Sabés cuánta? ¿Cuánta? ¿Sabés cuánto? Esto va a entrar Aunque me corte las bolas ¡Entra! No, vos sabés que no entra en ese espacio A ver, probá Probá ¡No! ¡Chabón! Elimina las granadas Una ¿Cuánto vale? Esto sale dos mil Y esto sale quinientos No, las dos de ahí abajo Esto, esto es algo Esto ¿Sí? ¿Seguro? Sí Ah, sí, así Dejado el otro Para lo que decresa la cabrera Sí Y vos decís Pero tulio Tulio Y ahora No, 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 no Está todo bajo con todo el Nacho Tomá Nacho Vos tenés que comer Bueno, y pesco ¡No pesqué! ¡No tenés espacio! Nacho Para comerla tulio I want you eat No, no Hola chiquito El chico tiene unos gatos Este tipo Cazándome Cazando patas Ay No, Nacho No, por favor ¿Por qué no puedo manejar Como un niño de verdad? ¡Aaah! ¡No! Dale, Nacho Si no sabés ni manejar Un bote En un videojuego ¿Cómo vas a aprender a manejar Un avión En la vida real? Mirálo, Nacho ¿Qué bien que se ve? Era que re Snake ¿Cómo que decías? Si, decías un montón de cosas Decías un montón de cosas Es un montón de cosas Es un montón de cosas Es amazing A las víboras le encantaba Si, le encantaban a las víboras Y es que dicen que son muy ricas Las víboras No sé Pero dicen que son muy ricas Vos tenés... Nacho Estaba pensando una cosa ¿Vos le seguís teniendo bastante Mi ducho a las arañas? Por supuesto Bien ¿Sabés cuál es mi fobia? ¿Cuál? Las abejas No, las cucarachas No, a nadie le gustan las cucarachas Nacho No, bueno, pero así Fobia de... No, no, fobia no Una cucaracha la veo y digo ¡Ay, la concha toma! Pero una abeja O una abeja Un avispa Un alejor Esas son las peores Esas tortitas voladoras ¡Hace mierda! Pero es que es una Es una poronga Voladora, Nacho Y es el... Son un motor Son horribles Eso te pica y te deja una teta Sí, te hace mierda Esa es la diferencia de la araña La araña Si te pica te mata Depende de qué araña Depende de qué araña Es así Las tarántulas no te pican Te pegan Como en Recién Te hacen... Te hacen... ¡Tum! Y el personaje tiene que hacer ¡Ah! ¡Vamos, Nacho! ¡You can do it! ¡Ese, ese! ¡Pégale! ¡No! Con eso no Mirá ¿Viste? Pero acá no estaba la... Sí, sí, cayó ¿Cayó? ¿Sí? ¿Casiste? No, estaba en el otro lado Bueno, para la gente que vea esto En el futuro Está en el otro lado creo Para la gente que vea esto en el futuro Está allá abajo creo el otro Bueno, no sé Ahí tirate con un buen héroe Y dale un abrazo Ahí, ahí Balas de coso Pero le va a tener que vender Venderle la de TMP Vendele la perca Vendele el huevo Y venderle la... ¡No! Vendele la de... La incendiaria ¿Te parece? Sí, vendele el señor Vamos a ver Vamos a ver Bueno, vendele La TMP Aunque yo siempre le dije TPM Eh... Esa 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 Vendele el huevo Esa 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 Te vendo esto Espinela La pipa que el señor... Léelo Pipa con cabeza de carnero de marfín en una casoleta En su casoleta Esta pared de sombra está grabada ¿La vendo? Sí Quiero que soarda ¿Lo vendo? Eh... Brasalete de oro... Pará Volvé a decirlo pero déjame leerlo Brasalete de oro y perla La previsiosa orfebería de este accesorio la convierte en un objeto de gran valor ¿Lo vendo? Sí Quiero que soba ¡Ah! ¡No! Por Dios Nacho no No vendo nada de eso Trucar Trucar ¿Cómo lo truca? Dice Cargador Tenía un cargador así Sí, todo al máximo Nos quedamos con esta arma entonces Sí Sí, mandale, mandale ¿Cuánto batía la basura? 30.000 Yes Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Ya sabes Ya sabes ¿Por qué? ¡Pum! 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 Mira acá está Hola bazooka ¡Hola! ¡Pum! 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 ¡Hay que usar las pistolas! ¡Pum! 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 Ah, tenés que volver a subir! No, estaba por acá ¿Puede leer eso? Ah, ahí está ¿Qué te iba a decir Nachongo? Te vendo tu propia bala Ah, sí, decía Te ofrezco este huevo Gracias Te ofrezco esto Bueno, ¿dónde estaba la espinera? Eh, ahí ¿Se cayó ahí? Anda a buscar la venta que desaparezca Igual la espinera no desaparece No, no desaparece Ah, bueno, qué sé yo Ah, a ver, no pensé que está ahí Por los Loles Lo he hecho con el cuchillo Aunque Tenemos que usar la bala No, pero no para esto No, 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 no No para esto No para esto No para esto No para eso Hola, soy la espinela loca ¿No soy una espinela? A ver, ¿qué es una espinela? Vamos a buscar en Google Ahí no hay algo a la derecha Ahora, ahora ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué estás vendiendo? ¡Espinela! ¿Eso es todo? La espinela es un mineral de fórmula química en Megaló Eso solamente tenés que decir ¿Qué? ¡Rip! La espinela es un mineral de fórmula química Magnesio, aluminio y oxígeno O sea, agarramos magnesio Vos me traes aluminio Y yo pongo el oxígeno Y así creemos la espinela ¿Quieres pescarlo? Y ya, dos dedos va Dos dedos Y si lo intenta de vuelta Lo va a hacer Bueno, pero anda así crees Llevamos diez minutos ¡Estás desordenado! ¡Oh! ¡Oh! Te imaginas tan... ¡Allí está! ¡Cállate! ¡El maletín! ¿Qué está haciendo? ¿Para qué tenemos? La escopeta Usa la escopeta Usa la cabeza Besa Pero no me quedes ¿Destruyo esto? ¡Yes! ¡Batabum! ¡Batabam! No hay nada No quiero que haya luz Quiero que eso Quiero que eso arda Bien, Turio Ha llegado el momento De... ¡Oh! La escopeta ponete A la derecha Rompé el de la derecha Atrás Atrás Rompé ese Ahí Rompélo Porque tengo ganas Quiero que eso ¡Antorches! Dale, cae el fuego La cari se quema Nacho, es... Sí Ponete la escopeta ¡Ay no! ¡No quiero escuchar nada! ¡Estoy cansado de la vida! Hola, soy Miquel ¡Joder! ¡Y romper las tirasas! ¿Eso usó una de esas? ¡No! Yo te diría que las guardes para... El... El granero Para la casa en el campo Ahí Ah, pero es... Mirá el otro No, no pude ver Cómo mataron a mi amigo Es pistola ¿Verdad? ¿Saltás si le crece? ¿Esto le crece? Sí Pistola Pistola y patada No, pistola Matamos una pistola ¡Ay! ¡Mi pistola! ¡Ay no! ¡No te vengas para acá! Yo te voy a ir solo ¡Odio estas cosas! ¿Por qué tienen tanto rango? ¡Ay, ay, ay! ¡La concha! Tranquilo, Nacho ¡Templalos nervios! ¡Templalos! ¡Ay! ¡Templalos nervios! ¡No! ¿Viste? Descarga rápido Perfecto Vos imaginate que Cuando hagamos la Sotormejora Que es recién en la isla No, en el castillo La Sotormejora Y la pistola así Un tiro en la cabeza Cuenta como Si lo hace mía Y la de Wesker Es una bolsa ¿Tiene un Sotormejor? El Sotormejor le da más precisión ¡Eso es mi hija! ¡Voy a romper a pedazos! Muy bien, Nacho Muy bien Es como Castelbaña Te dan corazoncita La derecha, Nacho Por Dios ¡Derecha, Nacho! ¡Estás yendo por la izquierda! ¿Por qué? ¡Al largo allá! ¡Hay una granada explosiva, Nacho! ¿No te acordás? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Me encanta como son las granadas Son así redonditas ¡Ay, Tulio! Parecen aceitunas, Tulio ¡Aceitunas! ¿Aquí son aceitunas? ¡Ay, Dios, capo! ¡Ay, guón, aceitunas! ¡You guón! ¡Ah, Nacho! ¿Mañado comes pizza? ¿No habrás roto el sacramento sagrado de comer? Por supuesto que no, Tulio La pizza es sagrada Ah, ¿sí? ¿Qué comiste ayer? ¡Adiós, Tulio! ¡Qué jajaja! ¡Rompéle la izquierda! ¡No, qué hacer! ¡Rompéle la izquierda! Porque tengo ganas Y quiero que eso agarra ¡Quiero que eso agarra! Vamos Baritas mágicas Quiero que eso agarra ¡Ay! Una de las escenas Ahí de arriba Y uno a la derecha Ahí de arriba Y una espinela Ahí de arriba Hay una espinela Pero para Sira Descubro Para que está ¡Ah! Pero está Va a decirlo De todas formas ¿No dijo nada? Vale Loco estaba ¿Caía en silencio? ¿Viste? Te venía Te imaginaba ¿Viste que a veces te viene En silencio? Era remilla No Se escucha el ¿Este que tiene coso para tirar? Si Yo te diría que le pongas por debajo y le subo Ahora no Pensé que era un rollo de película, Nacho El Padrino me obsesioné Pensé que lo que vi allá a la izquierda era un rollo de película No, que asco Petas, juntas No, Nacho, son pesetas Son pesetas Si, Nacho, son pesetas Dispará a las cajas Dispará No, a las cajas A la de madera Todo está ordenado Nacho, a la de madera A la madera A la madera Si, me da gracia porque vos le disparás a la madera Y se rompe la cadena Se rompe la cadena Yo antes lo hacía al revés, no, el otro está muy cerca Listo, vamos 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 a rescatar a los Agile Gerrahama Pará Ahora viene toda la manada ¿Vos qué hacías? Primero agarré las cosas que están por acá cerca Yo hacía que se caigan todos Si, si, bien Saltando Mejor Quiero queso ahora Quiero queso No hay nada más ahí No hay nada más ahí Andá nomás Andá, andá Andá, andá Tenés que ir al fondo Disparale eso Ir al fondo Y volvés Porque tenés que Tapar la cascada Ah, pero vos puedo agarrar Después, después, después Puedo agarrar Te voy a agarrar ahora Después Y vos tenés que voler ahí Andá a Cerrar 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 Voy a cerrar la cascada Quiero que eso arde Y quiero que eso arde ¿Qué había que hacer? ¿Primero romper? Eh, si Siempre me olvido Es totalmente diferente A como lo juegas Y así querés jugar al mercenario Eres una desgraci Si tu leo No, Nacho Jugar al mercenario No te va a volver loco Quiero que eso arde Ah, si, bueno Te entiendo Yo cuando jugué al Resident Evil Este En... Acá Por primera vez Me quedé Anonadado Porque Yo antes apuntaba Y yo lo jugaba mucho Más difícil Con este era la pistola Me acuerdo Claro Con este se disparaba Claro, claro, claro Antes era muchísimo más difícil para mí Ah, si? Era más difícil así? No Porque yo te explico Yo hacía esto Viste que vos te mueves con este Bien? Si Por ejemplo Vos vas corriendo Voy corriendo Hacé un segundo pausa Vos dejalo ahí Vas corriendo, vas corriendo Y... Ves, ves corriendo con la torre para adelante ¿No? Claro Y digo, voy a apuntar ¿Sabés con cuál? Movía Cuando apuntaba Con este Si Y vos con cuál apuntás Y con cuál... ¿Con cuál te mueves? Con qué analógico Con este Con cuál apuntás Con este Claro Claro, con este mismo ¿Viste? Si Yo tenía que estar así Y cambiar a este Cuando iba a apuntar Y volver a este Cuando me iba a mover Si Si Y en la Play 2 Era con uno solo Claro Que lo fue con uno solo Ah ¿Entendés? Ahora te viene Si, Nacho anda ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¿Hacer qué? Ahora tengo que ir Apenas te subas Ahí viene Carlos Con los lentecitos De John Lennon Matalo, como quiera Porque te dan tesoros, Nacho Y a nosotros nos gustan los tesoros, Nacho No, pistola Mira, tenemos 234 bales de pistola Pero me van a empezar a tirar cosas No, Nacho, dale Ah, no Acá me subo Perdiste tu oportunidad Ahorita tenés que Para atrás Tírate más para atrás Oh Te dio en las pompis Ahora sí Hola Vamos a ponerle el nombre Josefino Dale, dale Vos cuchillalo y yo le pongo el nombre Eh, Robertinho Mira como esperan todo ansioso Tú ya le tienes una granada Sos cerdos Mira, 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 mira Ay, qué lindo Paró una granada ahí No, tú que van a pasar Eh, uno está subiendo ¿Uno está subiendo? Sí, sí Sacá el cuchillo Ahora ¿Viste como te dejo? Hijo de puta Perfecto Ya está, se tiene que ir la música Excelente, Nacho Bueno, esto es solo medio Pero nos mataste Pero nos mataste Pero nos mató Listo Bueno, ya está Sigue tu camino, Leon Scott Connors NOOOOO NOOOOO Tío, hombre Te salí ¿Uso eso? Sí ¿Te acuerdas que Fede hacía lo mismo? Que Fede hacía OOOOOO Te hacía así Pero Fede Fede ponía la cara de psicótico Sí 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 Es que quería que mantengas la nota Y fue esto Y es así como perdí mi vesícula Señor, usted es un... Amargo Ahí arriba hay una hierro Amargo Marolio Marolio Hay una cosa de comida No recuerdo cuál Choclo, arroz Papá y lentejas Julio ¿Qué? ALMILLO ¿Te acordás la de Tribado? ¿Cómo era? Eh... Sí Es que decía ¿Has buscado un hotel en internet? ¿Has buscado la cantidad de precios que hay? ¿Tú ahora no vienen de vuelta? No Ahí está el amuleto ¡Pero Nacho! ¡Quería ver los lobos! ¿Cómo viste? ¡Y hay que volver para Andrés! ¡Quería ver los lobos! Los lobos, te mato ¿Qué harías que hacer para ver los lobos? Muy bien ¡Volver para atrás con la lancha! ¿Con la lancha? Sí, no, no Yo no se puede volver Por allá bajate la cosa Vuelve para atrás Marolio, Marolio Marolio, Marolio Marolio ¿Vos las de colchones canon? ¿No las conocés? ¿Colchones canon? A ver... Acá di algo me parece Yo estaba traumado con las de colchones canon No, acá no Cuando pase la puerta Hay una espinera a la derecha Cuando pases la puerta, Nachi No cuando entres ahí Cuando pases la super puerta No cuando entres ahí Era... Colchones canon No, colchones canon Colchones canon Colchones canon Colchones canon El sabor es tuya Algo así era la que está ahora He obtenido un objeto que me da poderes sexuales Salí Nooo Salí Le decía a Hannigan Nooo Ese no hay nada No, no me acuerdo de eso Derecha Quiero que su arda 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 Mira como se destruyen Bueno, vamos Fíjese, lo dejas quieto Líganlo Hace así Sí, sí, sí Marolio, marolio Marolio, marolio 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 Mil cien putas Mil cien petetas ¿Tú y ahora tienen el gigante? O son puertas ¿Quieres matarlo con? Opción A Tu dignidad Opción B Lanzacohetes Opción C Cuchillo Elige Corus Alexi No Nacho, don't do it Don't do it Do it Este también ¡Para! ¡Quiero leerlo! ¡Un anillo antiguo! ¡Casi se puede percibir la historia que hay detrás de la joya! Espero que tenga algún valor ¿Lo vendo, Tulio? ¿Y es? ¿Qué es lo que hizo? No, 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 no Nada de eso Comprar Comprar Comprar, comprar, comprar Comprar, comprar, comprar ¡Eh, Nacho! Disparo único Pero, a ver Entre, entre Sí, déjala acá En tu inventario invisible Y ponés todas las granadas arriba Querías la lanzacohetes Ahora vas a tener que hacerte cargo de ello Quiero que suave Pero, Tulio Tú me dijiste que querías ser Un vendedor de leche Así es Pero mi sueño fue arruinado Cuando el buhonero me vendió el lanzacohetes Comunición limitada ¡Eh, que no me queda bien! ¡No me queda bien! ¡Ay, ay! Total Ahora la descartan los segundos Por cierto, chicos No intenten esto en casa Usualmente yo les recomiendo Que los mate con un cuchillo Que es más difícil Y arriesgan más su vida ¿Viste cómo se te ríe, Nacho? Jejeje Sueño Veas si le arruinado, Tulio No, imposible ¿Qué haces si le arruinado? ¿Lo va a guardar? Por supuesto, Tulio Le puedo agarrar No, podés reanudar de punto de control Reanudar de puto de control Este es el 007 Pero tenemos el 007 Y conseguiremos el 008 ¡Para! No voy a decir tu número de teléfono Porque la gente va a decir ¡Oh! Sí, hay un... ¡Hola, Nacho! ¡Adiós, Nacho! ¡Adiós, Nacho! Los mato a todos Bueno, pero... Comí... En la mitad En la mitad de 007 Me cagaron en la mitad ¡Ay, qué genial! ¿Te imaginas si hubiese estado el... 150... Ponele 150 Claro Porque no voy a decirles qué número Nacho, cortá eso, te mato 150 000 007 Es genial Es genial ¿Qué hay acá? ¡Ah, puedo volver! Sí, puedo volver Al ladito No, 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 no Al ladito No, no, no ¿Hay personas? ¡Ah, hay personas! ¡NOOOOO! ¡MATALO, Nacho! ¡MATALO! ¡Increíble! ¡Te lo sabía que hay personas! ¡Oh! ¡Oh! ¡NACHO, qué impreso! ¡Oh! ¡Estúpido! ¡Ey! ¡NACHO! ¡Oh! ¡Disparales! ¡Disparales! ¡NAA! ¡NAA! ¡Oh, un sofáte! ¡Ay, Dios! ¡Mantada a Carlos primero! ¡POSTA! ¡Hijos de puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué ganas de gastar granadas, flash! ¡No importa, no importa! ¡Usa todo lo que quiera! ¡UAH! ¡Que no me crezca! ¡Y le hiciste la raya del culo! ¡Así, se le hiciste así! ¡Vamos a ver cómo leones! ¡Hay cosas acá! ¡Hay cosas acá! ¡Hay cosas acá! ¡Mirá! ¡There is nothing! ¡Sí! ¡Abajo hay algo! ¡Ay, mirá! ¡Ramón, te estás esperando! ¡Analenlo! ¡Andale, ya, obvio, ya, obvio! ¡Aaah! 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 ¡Qué puto! ¡Qué trono! ¡Aaah! ¡La concha de tu madre! ¡Usa la pistola! ¡Justine Khan! ¡Me encanta cuando salen volando! ¡No, me gusta cuando hacen esto! ¡Ah, sí! ¡Anda, ojo! ¡Sigue! ¡Vamos, Julio! ¡Tienes que matar a los lobos! ¡Porque esta serie será la serie! ¡Ah, mi cara hermosa! ¡Porque soy hermoso! ¡Uy! ¡No, me quedo con la boca abierta! Nacho, ¿sabes que los seres humanos tenemos piernas? ¿No? ¡Y las piernas! ¡No! ¡Guau! ¿Cuándo le salen? ¡Le salen un montón de veces! Al menos me alegro que pierdan el arma arrojadiza cuando le sale el bicho. Creo que le diste. En la espalda. ¿Viste? Al principio el juego parecía normal y después cuando ya empezaba a haber decapitaciones. ¿Te empiezas a asustar? Tentáculos y cosas así, uno empieza a perderla. ¿Pero vale la pena? ¡No! Pero quiero que lo hagas. Quiero que se arrojad. Quiero que se arrojad. ¡Eeeeh! ¡Mi virgenia! ¿Él? ¿Eh? ¿Él gritó eso? No. ¿Quién? Yo no grito. ¿Pero por qué? Ahí está la serpiente, creo. ¡Hola! ¡Ah! ¡Muy bien! Le di la boquita cuando estaba haciendo... ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Viene otra vez yo! ¡Uy! Yo me lo he feito ese niño. ¡Chiquitín! 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 ¡Oh no! ¡Estoy morido! ¡Pero no te hagas nada! Y acá encontraste cosas. ¡Iremos por así, culio! Pero Nacho, yo te dije que primero tenías que matar al grandote para descartar la granada. Dijo, el misil y lanza cohetes. ¿Por qué no lo hiciste? ¡Monstruo! ¡Y romperles pedazos! ¡Trasas! ¿Ahí hay alguien acá? Sí, siempre hay. Ahora enfrento a todos juntos. ¡Hasta la muerte! Acá no hay nadie. ¡No! ¡Me encanta hacerlo que hay! ¡Me voy a matar! ¡Ay no! ¡No tenía la bala de 9 milímetros acá! ¿Qué quería hacerlo? A ver. A ver. A ver. ¡Mátalo! 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 ¡Disparale! ¡Sin piedad, Nacho! ¡No! ¡En la cabeza, no! ¡En el culo! ¡En todas partes! ¡Mátalo! ¡No! ¡Hasta la muerte! ¡Adiós! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 Uy, dios, cuatro tiros ¡Bien! A ver si te tiro algo ¡Qué forro! Ah, tengo el huevo El huevo y una hierba verde Very good Ahora viene lo peor, Nacho Ahora viene lo peor Los lobos Pero no creo que salga la animación Porque vas a entrar, ¿entendés? No salir ¿Comprendes a lo que me refiero? ¿Me recomiendas? Totalmente Es más, vas a atrasarla muy mal Imagínate saltar a lobo ¿Se dan algo loco? ¿Se dan algo loco? ¿Puedes pintar yo, Nacho? Sé que es difícil como lo ves ahora Pero la vida te trae más ¡Ahhhh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Solo quería ver como reaccionaba, Diana La verdad es que salió muy bien ¡Ahhhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Eran cuatro nomás? Creo que eran más Me parece que había más ¡Mil 600 putas, Nacho! ¡Mil 700 putas! ¡Mil 600! ¿Estoy seguro que había uno más? Sí A la derecha, Nacho Allá Están los demás ¡Ey! Mirá El arbustito sigue estando ahí arriba ¿Lo ves? ¿Esto está acá? ¿Te disparas? Pical y pico Con la pistola No hay nada Bueno, fíjate a ver si vemos algo más Porque tal vez Podremos encontrar algo más Si venías por el otro lado Aparece la animación Donde venían los lobos Acá hay una serpiente eléctrica Mirá ¡Mil putas, Nacho! ¡Mil putas, Julio! ¡Censurado! Porque dijeron la palabra con P Bueno En vez de putas Vamos a decirles Puertas, ¿era? Puertas, sí ¡Puertas! A ver, ¿hay algo más ahí? Bueno Tenías que venir Tenías que venir No hay nada Tenías que venir Del lado con la lancha O sea, todo este viaje Fue Literalmente Al petóquil ¿Aparece en de vuelta o...? No, pero sería divertidísimo Que te vuelvan a aparecer Menos mal que no te aparecieron Porque te aparecen así Que una animación hace Y que se tiran No, no, me refería a acá A los tipos ¿A los lobos? No, no, no A los tipos No, Nacho Si ya los mataste ¡Hagárenlo! ¡Una escopeta! Por cierto Ellos tenían una escopeta En la cabaña ¿Sí? Y no lo saben No Mira mi escopeta ¡Qué buena que es! ¿La vos usó? Le decían los... ¿Por qué? Soy un ganado Mira mi tridente ¡Córrela! A izquierda Hay un baúl Un cosque mágico Derecha Era mentira Era mentira, Nacho Me engañaste Me engañaste Me engañaste Me engañaste ¿Por qué? Me engañaste Saltá El pantano es uncio, Nacho Agüita Yo digo, no se boja ¿Por qué? Porque vos ponente a mensar Si vos te mojás la ropa Le vas a agarrar hipotérmio No, pero aparte Caminás más lento Claro, así Como en Metal Gear Solid 3 Llegás por el agua O así O así O no, por el... ¿Vos te ponías la gorra del cocodrilo? Sí, Nacho Es más Es genial La tendría que usar en toda una serie Toda contra la pelea Contra el Jaggerhoff Y Bolgin Lo usaba todo el rato Bolgin Le era una pena que en la cinemática No se viera La cabeza del cocodrilo Pero sería genial De verdad Bueno, Nacho No te curé Porque ahora Vas a encontrar la... Sí Muere al toque, sí, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, yo te hago la animación ¡Ay, qué lindo día! ¡Oh! ¡Una orveja! Sí ¡Oh, no! Creo que si le disparo Ah, ¿cuchá lo que dice? Dice ¡Usa los músculos! ¡Usa los músculos! ¿Qué va a usar, loco? Creo que si le disparo De esta distancia Me mata Me mata En mi sí No, no Si está muy cerca, sí, pero Ahora... ¡Se vuelve loco! ¡Así se! ¡Wow! ¿Nos mata a dos? ¿Cómo tiene un macho ahí? ¿Ese? Uno menos Cuando vengan los dos Dos menos Tres menos Sí, los dos menos Sí, los dos menos Cuatro menos Cinco Y el que abrió la puerta No, creo que tenés bastante distancia Ahí fuera de la puerta Sí Tenés equipadas las... Parecía como... Y hacía... ¡Me quemo! ¡Hasta la vista, imbécil! ¡No! ¡Oh, no! ¡Es gay! ¡El rey es gay! ¡El rey es gay! ¿Lo viste eso? Sí, Nacho Que decía Si derrotan a mis soldados Les regalaré lo que... Lo que... Lo que... Me piden Eh... Que decía... Eh... Queremos... Cornetas, patinetas Kakaroto Y ya... Pero no tenemos esas cosas aquí Vámonos, napa Me lo acuerdo de memoria Anda, chavo, que yo Y después... ¡Hola! ¡Ya llegaron! Voy a saludar a estos sensuales seres No, excitantes Eso se lo decía después Pero decía esto, Pico Decía... Solo déjame decirle una cosa ¿Qué? Déjame preguntarte algo Claro, después Vegeta le decía A Napa Napa, deja de atacarte del culo Y saca las arvejas Encima Y quedan exactamente ¡OCHOMEN! ¡Poder de la arveja! ¡Eso está genial! ¡Lo hizo muy bien! El chico le pega todo Y a Yamcha le pega Y le explota Y la parte que Vegeta dice Solo le daremos tres horas Y viene Goku de la nada ¡Pum! Y le pega Ahora sí Curate con la hierba amarrilla La hierba amarrilla Debe ser la hierba divina ¡Eso está construida! ¡Listo! ¡No te pongas ningún arma! ¡Al menos! ¡Eso sí! ¡Ordena tu... ¡Ordena tu baúl! ¡Ordena tu baúl, Lanchongo! El baúl está desordenado Repito El baúl está desordenado El baúl sigue desordenado Repito El baúl sigue desordenado Vea a Leon La cara de Leon dice ¿Y es un asco? ¿Cómo ordena esto? ¡Demonios! Mi primer día de trabajo En Rikunzutu Y me... Hay una infección zombie Es un genio Zombie ¿Te imaginas? ¡Oh! Mi primer día de trabajo En la escuela Invasión zombie ¡Fuck! Y ahí cortaba ¿Dónde va, Nacho? ¿Por qué? ¿Te acordás? ¿Te acordás del español? Ah, sí ¿Por qué? Pero encima era muy gracioso Porque decía ¿Por qué? Le voy a dar las cosas, Julio ¿Tienes el dinero? Sí ¿Quiero que su ardor es? Después decía Quiero que vayas a ver a mi gato ¡Cero! Este es Marte Malone No es muy guapo Pero... Es muy guapo Mis amigos no me llaman Monk Hijo de puz Ay, el puz del padrino Aparecieron muchas cosas buenas Y Clemenza que cerraba la puerta Clemenza hacía Ching, 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 ching ¡Pum! ¿Agrraste todo lo que hay ahí? Sí, por fin Bien Acá atrás no había nada ¿No? Ahí está Todas las tres casitas Arrevillaste Bueno Ahí hay un bolsito loco Y... Y andá nomás ¡Oh! El primer día de misión Y está lloviendo ¡Qué casual! ¡Qué casualidad! Julio ¿Estamos vendiendo el tiempo? Nacho Ya termina el capítulo ahora ¿Está termina? Así que ¡Apresúrate! ¡Luare! Acá estaba la sorprendida Y creo que sí está Está arriba o abajo A ver, yo digo que está arriba Está arriba A ver si está ¡Prepárate ese cuchillo! ¡No! No había nada Pensé que todavía has tirado ¡Qué bueno que manténgan los 100 FPS! Me pareció raro que antes ¡Uy! ¡Oh! ¡Está el lobo! ¡Mirá en la cara el lobo! Hola, soy el lobo No, yo no haría eso Yo sacaría el escopeno No, Nacho ¿Vos cómo querés llegar? ¿A quién le toca la... La... Que va a salir uno por la derecha Al tope te sale Andrés, pare ¿A dónde está el tiempo? A la derecha está Pero no se ve acá No Está como tildando un poquito el agua ¿Te pego de acá? Sí ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ah! Ahí viene el otro Bueno, te toco los nuevos más estúpidos del mundo, Nacho ¡Díselo, que hicieron! ¡Quién lo estoy disparando! ¡Quién lo estoy disparando! ¡El otro tipo está! ¡Bum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Tierna! ¿Hay algo acá? ¡Pum! 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 ¡No! No sé Creo que no ¡Este es seguro! ¡No! ¡Quiero que eso arda! ¿Varitas mágicas? ¡Quiero que eso arda! Bueno ¿Qué voy? ¿Entro a la iglesia o voy para el... ¡Entro a la iglesia! ¡Revisala! ¡Y listo! Y tenés que revisarla y recatá a Dashley y ya está Y ves la cinemática y guardas la partida Y termina el capítulo ¡Pum! ¡Rapapum! Es que nos fuimos de mambo al ir allá y volver Podrían ser unos pequeños cortesinos tú, Liangan Allá hay cosas Atrás a la izquierda hay cosas A la derecha también ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, rápido! ¡Uy, no! El super puzzle Volvía completamente como era ¡Por Dios! Necho, completamente Es un símbolo más único, estético y contemporáneo Parece que los encriptinianos siguen usando estas mecánicas Me encantan las velas Como siempre están ahí penetradas Y la luz no se marea para ningún lado O sea, hay luz acá ¿Por qué tienen velas? Claro ¿Por qué usan velas si hay luz? El desorden El desorden, Tulio Me persigue por todos lados ¡Oh, Dios! Me flasheó Y eso Eso que no tocó el fondo de color blanco Ya hay veces estoy así ¡FUSSAN! ¡MIS AJAS! ¡Vamos, Nacho! ¡Debe saltar, Nacho! ¡Salta! A ver cómo lo hacen El nene prolijo ¡Oh, nana! ¡Oh, nana! Ahí hay baúles Hay muchos baúles No hay baúles, pero hay muchos baúles Baúles no ¿Cómo se dicen? ¡Barriles! Pero son de papel los barriles ¿Por qué te dicen? No hay barriles, pero hay muchos barriles ¡Oh, no, Nacho! El de la casa en el campo Esa siempre fue difícil ¡TETOCATI! ¡Nooo! ¡Me toca a mí! ¡TETOCATI! Nacho, tenés que poner el puzzle loco Para que funcione ¡TETOCATI! ¡TETOCATI! ¡BRIM! Tenían pero sí ¿Tarían los tipos? ¡Era increíble! Quiero que son A ver si el Lenny lo aprende a hacer muy bien ¿Se hicieron? No ¡Visita al revés! Este, este para acá Y este para acá abajo ¿Bien? Este para acá abajo Y este, giral Ahí Quiero que eso anda Oh Ah, no, después cuando lo hacía con Ada Con Ada era al revés Exactamente como lo hiciste, por cierto Quiero que eso tú Voy a rescatar a Ashley Probablemente no solé de más estar ahí adentro No, me voy a suicidar ¡No! Abro la portita Ya ro la portita ¡Mama! ¡Feliz cumpleaños! ¡Haslego! ¡No! ¡Wow! Tiene hacky ¡No! ¡Suscríbete! Pero soy yo El vendedor Te voy a violar No, Nacho Soy solo el vendedor El panadero ambulante Es que es tipo más raro ¿Por qué siempre un policía? ¿Te imaginas en un churrero que tenía? Estaba ahí en la bicicleta En un churrero que pasaba por ahí ¡Churron! Este es un trabajo para un churrero Agarraba el dulce de leche y se lo ponía en la cara ¿Por qué tenía esa foto, Nacho? Hay un montón de barriles ahí, Nacho Tenés munición absoluta La hierba verde ¿Qué es la hierba verde? ¿Por qué nunca lo explican, Nacho? ¿Por qué no lo dicen? No lo dicen, Nacho ¿Lo dicen? ¿Te acordás que es el libro de botanilla? No, pero te... Hemos cultivado una Hemos cultivado unas plantas que nacen en toda parte del mundo ¡Me cansaste! ¡Qué puta! ¡Ah! ¿Viste? ¡No! ¡Eh! ¿Qué te...? ¡No, Nacho! ¡No, Nacho, no! ¡No, Nacho! Que si lo matase... ¡Ah! Y muere Tenés que... No lo... Es más... Acá podés irte Te voy a pedir que la baje Pero vos podés ir al lado Que aparece la animación Y aparece que ella baje ¿Ah, sí? Sí, fíjate, anda Anda, anda, anda nomás Fíjate ¿Lo ve? Yo me llevaré a... A Leon ¡Ah, Leon! Veo que nunca han encontrado las llaves de mi auto Pero... Encontré algo mejor que las llaves de mi auto Tu colesterol, chica ¿Dónde está mi abuelo? Leon, tu abuelo no eres más que una representación abstracta de tu mente cuando sueñas Por ejemplo, cuando ves para arriba Ves tu propio reflejo de identidad Si no eres un tipo, serás un tipo muy extraño Y por eso les di el don de ser unas personas muy sensuales ¡No! Leon, creo que no soy tan sensual como antes ¿Qué le hiciste? ¿Qué hiciste con nuestra sensualidad? Solo les di el huevito de la alegría Y ahora podrán ser buenas... ¡Oh! ¡No! Ahora podrán ser buenas personas Si me preguntan a mí ¡Oh, sí! ¡Qué divertido! No tiene dientes No tiene dientes ¿Qué? ¡No tiene dientes ¡No tiene dientes! ¡No! I truly hope you like our small but special contributions. What? You will become my partners. Involuntarily... Pero yo estaba acá. ¿Qué? ¿Lo podría haber hecho mierda? Sí, ¿por qué no...? ¿Por qué no nos atrapó? Porque yo quería que lo agarren para... Sí, sí, para hacerlo más raro, pero... Es como decir, ahora ustedes tienen gripe. Muy pronto. Estarán bajo mi control. Le he tomado unos tecitos Vicky y ya está. Wow, la animación CG, ¿viste? ¿Estás bien? ¡No! Tenía las piernas rotas. Mira como a muerte de coma. ¿Estás bien? Tenía atravesado el coso. Sí, yo me imagino que el loco se levantara y decía... Estaba hablando, Nacho. El loco se levantaba y decía... Sí, con el agujero de los sesos. Bueno, guardalo, Nacho, guardalo. ¿Guardalo? Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo capítulo de Biohazard 7. Nacho, unas últimas palabras. Hasta la pista, amigo. Eh, ¿qué te iba a decir? No! No. 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 Gracias por ver el video.